Astele.tv Astele.tv Amigos, buenas tardes, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa sumamente especial porque les voy a decir, es cierto que no soy tan chiquito pero cuando yo era pequeño bailaba con este grupazo que está dirigido nada menos que por Filo Mano Arcos, Monchis. Gracias, maestro, por estar aquí. Alejandro, al contrario, muchas gracias por esta presentación y sobre todo por invitarme a tu programa. Fíjate que hoy le estuve escuchando la canción y me encantó la de Vamos a la Playa porque fue uno de sus múltiples éxitos, ¿no? Pero yo me acuerdo muy en especial porque siempre que íbamos de vacaciones siempre poníamos esa invariablemente. Así fuéramos a León, Guanajuato, Guadalajar siempre poníamos esa cuando íbamos. Y era muy padre. Y bueno, saludos a la comunidad de Astelli y saludos a la comunidad de Cadena H, Canal 169, Total Play. Monchis, yo tengo varias dudas. Porque mira, tú eres un virtuoso de la música. Muchas gracias. Tú eres un líder musical. Has tenido experiencia política. Has tenido experiencia sindical. Has hasta actuado. Ah, bueno, sí. En Pedro Navaja y todo. Y entonces te pregunto, ¿en dónde te has sentido más cómodo de todo lo que has hecho? Bueno, las presentaciones con el grupo, la verdad, se cobija uno muy bien. Y las fiestas en los baile, cuando el público, pues se está divirtiendo y vemos que se está disfrutando de la música de los Joao. Es cuando más contento. Pero todo tiene el porqué y sus etapas. Y desde luego todo tiene su encanto. Cuando fui diputado federal, bueno, realmente para mí fue una gran experiencia. Estaba en la Cámara Baja como diputado federal. en la 59 legislatura, donde mis compañeros, estuvo Osorio Chón, estuvo Don Emilio Chauvet, Diego Ortega. Todos ellos que les mando un saludo. Fue una legislatura muy socorrida la 59. Muchos amigos, veracruzanos, Marco Torres, en fin, mucha gente que ha sido con la política. Y bueno, nosotros también, adelante tuve la fortuna de llegar a ser el presidente de la Comisión de Cultura en la Cámara. Y sé cómo manejar la situación porque de ahí nació que hiciéramos y pidiéramos un terreno que nos fue dado en Comodato en Toluca y tardé casi 10 años en hacer la escuela y por fin se realizó. Entonces, bajando recursos de la federación, es como se hacen las cosas con gotitas, gotitas, por eso voy a tardar tantos años. Pero está funcionando. Hicimos una asociación que se llama Packin y tú puedes entrar a la página de internet como www.imusic.mx Y desde luego me daría mucho gusto y tener muchas visitas y es para auspiciar a los niños que tienen falsos, escasos recursos. Es un polígono de alta peligrosidad y sabemos que nosotros tenemos que encaminar a la juventud y a los niños para que no delincan y esa es una gran arma. Desde luego nos ha faltado un poco la verdad honestamente lo digo, falta voluntad política para poder hacer apoyos y que realmente la gente vea. Esperemos que ahora pues sí realmente nos apoyen para poder seguir adelante con este proyecto y este programa. Niños de 4, 5, 6 años ya cantando, tocando guitarra, bajo, batería, piano, flauta, violín. Es una gama muy bonita, muy socorrida en la música. Entonces, qué mejor que los niños se eduquen y la música es una expectativa muy grande porque aunque no te vayas a dedicar cuando seas mayor a la música, te hable un panorama completo del hemisferio izquierdo para poder desarrollar sus matemáticas. Desarrollar cualquier otra carrera que ellos enfrentan va a ser muy importante para que se desarrolle y se desenvuelva. Esa es mi tarea, es un legado que tanto me ha dado la música que bueno regresarle un poco de lo que me ha dado la música es importante. Mis hermanos, los Joao, mi hermano Armando, hemos participado como estuve viendo a puntas en varias películas, Lola la trailera, el secuestro de Lola la trailera con Rosario de Chagoña, que le doy un saludo, Pedro Navaja, el hijo de Pedro Navaja, en fin, novelas, telenovelas y muchas cosas que hemos tenido la fortuna de incursionar y de ahí se desprende realmente la posición que te va dando la imagen que es importantísimo y el programa de televisión que ya tiene 16 años que tuve la fortuna cuando fui secretario general del sindicato del Distrito Federal que es muy fuerte por sus contratos colectivos con las empresas Televisa y Televisión Azteca, llegué a un acuerdo donde en mi periodo para poder tener ese programa y se ha mantenido yo dejé el secretario general del sindicato del Distrito Federal para irme al sindicato nacional mando un saludo muy especial a toda la República Mexicana porque pues tenemos 650 secciones de toda la República donde tú llegas hay música entonces es muy es un realmente un gremio muy muy importante porque llevamos la alegría llevamos siempre esparcimiento y desde luego pues me es muy grato realmente representar a grandes músicos mexicanos a ver yo tengo una duda había un niño Filemón en Veracruz y de repente se le desarrolla el hemisferio izquierdo platicanos un poquito de cómo es la transformación de Filemón a Monchis de ahí cómo se desarrolla su trayectoria artística y más tarde llega a consolidar los Joao que al día de hoy no sé qué significa bueno lo que pasa es esto de que efectivamente cuando pues es un chamaco niño son de broma mi mamá porque mi papá heredó el nombre como Filemón y mi mamá no le gustaba porque incluso en ese entonces se usaba poner el nombre del día que tú naces nazco el 10 de junio y San Primitivo entonces Filemón Primitivo entonces mi mamá no es que la verdad por la terminación Mon y como eres muy chillón Monchi no es una cosa chascarrillo pero buena onda porque he trabajado en la mercadotecnia durante muchísimos años con Monchi 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 y me ha dado mucho buen resultado ya a mi hijo el mayor le puse Ramón para que directamente a los Ramones le dicen Monchi y ya dicen Monchi entonces perdón me recordaste al famoso Monchito Don Ramón de la vecindad del Chau como no pues de alguna manera es hacer uno hace al nombre no el nombre te hace a ti entonces si estoy acostumbrado y bueno empezamos como hobby la primaria secundaria la preparatoria luego la facultad de arquitectura ahí es el arte también ahí nos juntamos el primero fue el primero a conjunto arquitectura y después cuando vinimos a México pusimos los Joao que hay que decir los Juanes en portugués como tocaba música en portugués pues este brasileña pues era Doc en la compañía grabada donde subimos muchísimos años pero quiero decirte una cosa Alejandra somos músicos en activo seguimos todo el año trabajando si yo lo sé yo lo sé y además déjame decirte el legado que tienes en generaciones y generaciones porque desde los 70s 80s 90s 2000 o sea hemos crecido con su música al principio era solo unos bailables o la música agradable del radio pero digo son cuatro generaciones han influido así es efectivamente tienes razón y nosotros pues llenos de orgullo porque hay grupos que digo sin ánimo de nada sino que están haciendo incluso homenajes a los Joao como un grupo salido de Jalapa Veracruz y ha puesto muy en alto el estado y México porque hemos estado fuimos el primer grupo a incursionar y grabar en España en 1977 y de ahí salieron muchas canciones como Chiquilla después regresamos con un popurrit que se llama Disco Samba bueno ese Disco Samba nos llevamos a Italia porque pensábamos que eran brasileños entonces tuvimos que compraros un charro una cotorina un cotón un sombrero de charro para que para que la gente viera que éramos mexicanos y no brasileños y bueno hicimos un programa muy importante en la RAE canal 5 de Italia y llegamos a los primeros lugares entonces fue muy agradable y muy gratificante porque ya grabamos vamos a la playa y ese es el parasol no tengo dinero muchas canciones que hasta la fecha pues son ya de catálogo la piden a nosotros llega el momento que las canciones que hemos grabado no puedes dejar de tocarlas porque si no la gente hasta se molesta pero hay un proyecto muy bonito que te quiero adelantar Ocesa que es una compañía muy fuerte en México de artistas nos ha firmado a nosotros ya para hacer duetos entonces estamos en ese trayecto de hacer los duetos con los éxitos de los Joao nada más que nos encontramos con la disyuntiva de que bueno de que la compañía grabadora Musart que ya no está la Torre Musart que es una lástima tristeza que grabamos tantos éxitos tantas cosas que ellos el catálogo lo está manejando una compañía americana que se llama Concord y Concord no quiere dar la licencia para que nosotros grabemos las canciones éxitos de los Joao entonces estamos ahorita no peleando pero si tratando de arreglar el asunto para poder llegar a un acuerdo en el cual yo creo que nadie está peleando con su dinero hay un proyecto muy importante si no en dado caso pues los Joao somos los Joao digo con todo respeto de que no crean que es cosa muy acá pero el nombre es importante y podemos sacarnos provecho con respecto a canciones nuevas canciones inéditas usando el nombre de los Joao y usando también música brasileña hay mucho de donde cortar pero la gente quiere sobre todo que nos identifiquen con los éxitos de los Joao sin embargo bueno estamos en la pelea ok vamos a hacer una pequeña pausa pero yo me acuerdo mucho y ahorita lo estaba viendo antes de entrar al programa que decía el disco samba era el sonido de dos hombres yo quiero saber cuál es el sonido de los Joao durante las cuatro décadas o cinco décadas que lleva no me respondas ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos estamos en tus propias palabras haztele.tv ¡Gracias! para cuando sudamos la camiseta para los que tenemos una vida intensa porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip hidratación total científicamente hidratante para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme a desestresarme y a sentirme mejor cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor unila es más haztele.tv haztele.tv ¡Suscríbete al canal! haztele.tv regresamos amigos en tus propias palabras estamos con Monchis líder de los Joao bueno ¿te gusta que te digan que eres líder de los Joao o te dicen uno más de los Joao? lo que pasa es que soy uno más de los Joao mi hermano cantante que siempre da la voz la conserva igualita o mejor más todavía porque nunca ha tomado ni fumado ni nada es que aburrido ¿no? no si la verdad se pone a cantar nada más exactamente entonces la conserva muy bien y entonces nos dicen los dos somos los líderes de los Joao está bien no me incomoda pero bueno hemos hecho un equipo muy bonito como hermanos porque pues viajamos cuánto tiempo juntos siempre más hasta con la familia ¿no? en el camión fuimos el primero que tuvimos un autobús antes los babies nada más que se recordarán los babies y este que ahora por cierto hicieron un disco muy bonito de duetos con Thalía con Gloria Trevi con muchos estuvo muy bien porque sus sobrinos o hijos de su hermano tienen un estudio de grabación muy bonito y se ha llevado a Armando Ávila que le mandó un saludo muchos Grammys Emilio o sea es una familia muy bonita y somos como familia nosotros porque pues nos conocemos desde toda la vida entonces ellos tenían un autobús muy muy bonito decían patón porque era doble eje y nosotros tuvimos nuestro Dina cuando este el padrino fue Raúl Velasco para descanse y bueno fuimos uno de sus consentidos y pues pasaba mucho el programa siempre el domingo en aquella época el que no pasaba siempre el domingo pues no hacía nada no existía no existía entonces nosotros si una secuencia siempre hacía tres cuatro programas domingos y la gente pues estaba pegada al televisor ahora ya es diferente por las redes sociales porque tú puedes pues ver lo que tú quieras ahorita tu canal es importante que que tengas apertura para que la gente tenga muchas opciones en el cual enterarse de de lo que está pasando en el medio artístico político lo que tú manejas y si quisiera aprovechar este momento porque trajimos un libro que escribió mi hermano que fue una edición muy especial muy especial donde este muy reducida sobre todo donde pues él plasma ahí un recorrido de la vida de los y sobre todo pues mi hermano Armando y yo desde chamacos como fue elaborando todo esto Armando recuerdos Armando recuerdos es mi hermano Armando que hicimos Armando y este y bueno él le dio porque mi papá fue periodista también tenía este llevó a Jalapa Veracruz me acuerdo yo daba la hora tenía seis siete años íbamos a la primaria y pasábamos a la difusora y digamos siete, treinta, siete, treinta en la mañana antes de ir a la escuela y la hora de los madrugadores él los llevó allá él no fue el inventor desde luego pero los llevó de aquí de México y este y bueno siempre nos hemos distinguido por ese lado con mi papá para descanse y tuvo un programa también de concurso donde antes usaba el capuchado y tocaba la campana y daba regalos y y la gente en un auditorio muy bonito las difusoras y este en ese nos desenvolvimos porque mi papá tuvo un periódico que le decía que era el más católico de Jalapa Veracruz y dice ¿por qué es más católico? y dice porque sale cuando Dios quiere o sea no era no era secuencia sino que realmente el periodismo pues se le daba escribía escribía un maestro tercer grado de mazón y en fin una gente muy preparada te comentaba antes de irnos a la pausa del sonido de dos hombres que era disco zamba ¿cuál es el sonido de los yo? pues mira nosotros nos hemos distinguido realmente por la dotación la dotación que es dos guitarras que es muy raro dos trompetas cuando fuimos a España decían oh mariachis que suenan tienen sonido mariachi y en Estados Unidos también precisamente eso el bajo batería dos pianos y esa dotación pues hace que el sonido sea diferente de los yo ya han salido muchos grupos igual y ahora pues nos ha ya tiene rato que nos ha pues este cambiado todo con lo de las bandas famosas pero nosotros si distinguimos por lo tropical por lo fiastero por lo carnavalesco por todo eso se ha distinguido los yo y eso nos ha dado la pauta para que la gente pues se divierta y haga un fiesón de sus lugares ¿cuál ha sido el mayor auditorio que has tenido en vivo? no hombre pues es que por ejemplo ya te confesejamos nuestros primeros 20 años en el parque de Jalapa donde en el que entonces fue estaba cubriendo un itinerato Dante Delgado y nos hizo nos hizo un homenaje y fue Televisa me acuerdo que pues fue Talina Fernández muchos artistas nos cobijamos con 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 mucha gente que habrá sido los 97 más o menos y este y no sabes las calles estaban repletas dice que nadie es profeta en su tierra o sea Jesús pero la verdad que nosotros estamos muy orgullosos porque hicimos los 20 y 25 años y ese programa existe los pueden ver en YouTube donde ves realmente como se puede decir el mar de gente el río de gente donde pues con mucha satisfacción para nosotros para nuestra familia para nuestros hijos tengo un hijo que estudió mi carrera estudió en Boston en Berkeley y bueno pues es mi orgullo también tengo otro hijo que es trabaja en Mercado Tecnia este licenciado en Mercado Tecnia y trabaja en Guadalajara pero y también toca porque tú sabes perfectamente bien que en la casa si hay instrumentos pues los primeros los chamacos los agarran la batería la curiosidad la curiosidad y entonces de ahí se desprende el gusto de las personas para poder desenvolverte y hacer lo que lo que toda la vida hemos hecho música y bueno pues yo creo que respondiendo a tu pregunta especialmente el distintivo de los llevados la dotación el ritmo que llevamos y este y que la gente pues lo ha aceptado muy bien ahorita estamos contentos porque hay un grupo en Jalapa que me mandaron ahorita me mandaron un homenaje a los Joao y nos ponderan muy bonito que es un grupo de ejemplo que durante tantos años somos nosotros pues este realmente para presumir que salimos de Jalapa a Veracruz un orgullo para todos los veracruzanos y eso me ha dado lo que tú ves ahorita la posición que he tenido y que la gente pues me me conoce precisamente porque los Joao son una llave sota yo tengo una duda cuando escuchaba una canción de que cara mal hecha ah como no era una alusión a alguien en especial no no era un cover y aparte de eso bueno lo que pasa que incluso nos corrieron de un hospital porque queríamos hicimos el video y era una cosa jocosa fuimos los primeros que hicimos videos con cámara rápida y bastante éxito entonces como estábamos haciendo mucho relajo y en el hospital pues nos corrieron de esto tuvimos que ir a otro hospital en fin y se logró pero era era una cosa jocosa de que era un muchacho carabina y que por la operación de varios los otros puros locos ahí de doctores le hicimos la cara no lo quería la 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 paradójicamente cuando se le descompone la cara es cuando tiene más pegue entonces bueno pues esa es una cosa jascarrillo pero si como no me recordaste ese tiempo muy bonito es que la ventaja de ustedes es que transmitían alegría sí eran eran un evento de fiesta era un grupo de fiesta pues seguimos siendo seguimos siendo sí de acuerdo es que esa es la gran ventaja de ustedes porque mira realmente esto siempre fue una música de ritmo de alegría de llegar de baile etcétera o sea difícilmente vas a desvincular a los Joao con una canción seria de que digas de romper no 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 tenemos algunas baladas muy bonitas claro como chiquilla como quédate pero sí realmente es el distintivo fíjate fíjate fuimos el primer grupo bueno viajamos muchísimo casi todo Estados Unidos la República Mexicana casi toda la República Mexicana centro de Sudamérica estuvimos en Brasil y de Brasil allá vimos un display que fue un éxito aquí en México pero en aquellos entonces con una computadora mandábamos y el display aparecía por ejemplo el presidente municipal o la gente que estaba ahí en la fiesta y se veía ahí era un éxito y fuimos los primeros grupos que sacamos pantallas a los lados entonces programamos algunos videos nuestros y también videos que estaban de moda en televisión y cuando Raúl Velasco salía ahí a veces la buchaban pero la verdad de las cosas fuimos precursores de todo eso de esos eventos grandes masivos donde pues llevábamos la alegría hacíamos fíjate nada más con las latas de cerveza pues este los secretarios los chocomiles que hicimos los secretarios dicen chocomiles porque tienen que ser fuertes valientes lo que decía chocomil audaces audaces y valientes entonces recogían todas las latas también después volvió peligroso pero las llamamos de piedritas y poníamos una etiqueta de los joao y entonces eran las zonajas entonces todo el mundo se repartían entonces todo el mundo un ritmo padrísimo todo el mundo tocaba pero a veces salía contraproducente porque la gente que tomaba y eso ya las latas se aventaban entonces era peligroso pero también eso hicimos nosotros también llevar pues lo que son globos lo que es todo eso y eso por ejemplo en Miami que grabamos oye abre tus ojos hicimos un video muy bonito donde arrancamos aquí por Toluca pidiendo aventones y se supone que llegamos hasta Miami con esa canción y allá estaba pues muy de moda este ¿cómo se llama? el carajo Baramba bueno un grupo ahorita se me fue la onda pero grabamos el video en el Orange Bowl y este con bastante bastante éxito fuimos precursores de los videos claro y es lo que justamente te iba a decir porque tú fuiste de los primeros que salió en los canales de video que era canal 2 cuando traía era video éxito si no mal recuerdo entonces tú fuiste de los primeros y de las primeras canciones que se transmitieron en video fue la de La Cara Malhecha sí 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 hicimos varios videos también te pongo la crema pues el Parasol la misma la de Oye que ahora la puso más de moda también este Chayán por lo de la leche ya sabes pero la verdad las cosas el sonido que trajimos nosotros de Italia y de España hasta la fecha ha sido pues está el momento haz de cuenta que la grabamos hace poquito porque estaban muy bien los arreglos y todo entonces ha sido una carrera muy bonita lo que quiero llegar también es el esfuerzo que se ha hecho para poder lograr después de 10 años una escuela de música en Toluca cuando fue gobernador del estado soy yo presidente todavía la fecha Enrique Peña Nieto él se sensibilizó conmigo por ser diputado y platicamos de decir a la iglesia siempre va uno a pedir y nunca ofrecer era gobernador yo te vengo a ofrecer a ti 650 600 de toda la república donde llegues va a ver música yo creo que le gustó como le hablé como le dije que quiere le digo mira no tenemos la sede en Toluca para los músicos y una escuela entonces instruyo yo en ese entonces a Videgaray para que de 3 terrenos escogiera yo uno y escogí este precisamente porque es un polígono de alta peligrosidad y sobre todo para que los niños no delincan entonces son de 4, 5, 6 hasta 13 años donde se aglutinan conseguido pues como soy donatario la gente que simpatiza y quiere colaborar con el sindicato con la música les damos recibos de docibles impuestos entonces he conseguido con mis amigos de Yamaha de otros amigos puedo decir marcas claro que si Hermes Music que siempre me ha apoyado Alberto Kramer Juan Perches toda la vida me han dado instrumentos musicales entonces los niños es una escuela muy suegéneris porque le damos la herramienta son gente humilde gente que no tiene recursos y que nosotros le damos ahí el arma para poder trabajar y aprender perfecto te parece bien si hacemos una pausa y antes de irnos yo recuerdo una canción que era tiburón tiburón sí tiburón a la vista exacto yo te pregunto cuántos tiburones han habido alrededor de los Joe durante toda su trayectoria hacemos una pausa y volvemos estamos en tus propias palabras haztele.tv tiburón 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 Gracias por ver el video. Para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Monchis, ¿qué tantos tiburones ha habido alrededor de los Joao? Fíjate que hay una cosa muy distintiva que ha sido de los Joao. Sí ha habido gente que ha querido ser el tiburón, pero nos hemos manejado. Yo creo que influye mucho, no es presunción ni mucho menos, pero sí la preparación, la cultura y la educación tiene que ver mucho en una carrera que se desenvuelve en el artista, en el músico. Y no referirme a una cosa peyorativa con mis compañeros, pero sí se requiere realmente de tener un estudio, una base en el cual no te pueden ver. Si llegan a suceder, si llegan a suceder, hay tiburones que te friegan. Pero bueno, todo es aprendizaje en la vida. Sí hemos tenido algunos, pero nadie fijo. Y otra de las cosas que tengo una inquietud grande. Fíjate que estuve revisando con los grupos, estuve platicando con algunos amigos tuyos, amigos del medio, etc. Y algo que me llama mucho la atención de ustedes es que tiene una imagen muy positiva. No fueron conocidos ni por escándalos, ni por drogas, ni por vicios así, etc. Manejaron su imagen muy positiva. Sí, siempre sacaban... Familiar incluso. Sí, en aquel entonces sacamos varios premios con respecto a la vestimenta, la elegancia. Pero te vuelvo a reiterar, y es un mensaje para todos mis compañeros músicos, y la gente menuda la que quiere resaltar y quiere estar en el ambiente artístico, hay que prepararse, hay que tener una base educativa para que tú puedas desenvolverte como lo hemos dicho los Joao. Pero, la verdad, mi hermano nunca ha tomado, nunca ha fumado. Yo sí fumé, y algunos de nosotros nos van a decir que somos inocentes, sí la copa, pero no al grado de desvariar, ni mucho menos. Pero sí, eso es lo que nos ha distinguido los Joao, que hemos tenido nuestro propio reglamento donde no se permiten esas cosas, y eso ha sido parte gran del éxito de nosotros. De los que empezaron al día de hoy, ¿cuántas transformaciones? Estamos cinco, éramos siete originales, dos ya murieron. El pianista, Pedro Gómez, y el trompetista, Otilio. Sin embargo, siempre fuimos más, ya en el escenario, llegamos a ser nueve, once personalidades, ya en el estrado, para que suene bonito todo lo que es. Porque también otra cosa que de veras debe saber la gente es que nunca usamos secuencias. Las secuencias que te engañan y que te ponen ahí una cinta y que están haciendo como que están tocando, o violines y dicen, ¿dónde están los violines? ¿No? Nosotros sí realmente los hemos distinguido por eso. Hemos estado trabajando, tocando, cada quien su instrumento, y eso ha sido el sabor y incluso se presume es hasta el error humano ese que tú transmites y que la gente se pone contenta al estar escuchando música de los yo. Nuevamente, parafraseando un poquito la canción de hoy, abre los ojos, mira hacia arriba. ¿A quién le das gracias o por qué le das gracias a Dios en tu vida? Bueno, lo que pasa que quiero decirte que todos nosotros somos creyentes, somos católicos, en primer lugar, si lo quiero externar, somos católicos y tengo mucha fe y creo en Dios, y eso grabamos una canción que nos la prohibieron en aquel entonces, grabamos en España, que dice, creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero. Albañeño. Albañeño. Y todo eso, pues, tiene su historia también, la grabamos en España, y cuando llegamos a México aquí y la quisimos presentar en televisión con Raúl Velasco, nos la prohibieron. ¿Cómo es posible que vas a quitarle al imperio una canción así como estaba entrando apenas a Estados Unidos la televisión, el programa? Y entonces, bueno, pues, la quitamos. Sin embargo, al pago del tiempo vino el compositor y la cantó. Entonces, bueno, si la cantó él, ¿por qué no podemos cantar nosotros con su arreglo? Entonces, a la producción le pedimos permiso y dijo, sí. Y en ese entonces fueron unas personas de Jalapa a darnos un premio al programa. Y de momento, bueno, nos arrancamos y eran vivos, mano. Y entonces Raúl Velasco nos quería, córtenle, córtenle, pero así, nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues ahí fue donde realmente se vino la debacle, porque el programa de Siempre Domingo era Siempre Domingo y el que salía ahí era y fue realmente un pasaje muy doloroso, porque la gente incluso nos iba a entregar el reconocimiento, pues ya no nos dio nada, se fueron. Bueno, pero entonces, a través del tiempo, por la esposa que le guarda mucho cariño, Dolly, la esposa de Raúl, pues intervino mucho. Después tocamos una fiesta donde estaba Raúl Velasco y entonces nos dijo, van a regresar ustedes por sus propios fueros y regresamos al programa Siempre Domingo. Entonces, salíamos mucho, salíamos con Memocho, bastante, porque Mayolo, su hermano, es el productor de Televisa, donde es Salvador Ortiz, pues productor de muchos programas, de Eduardo Manzano, el Poliboss, mi compadre, le mando un saludo a Eduardo, mi compadrito querido, y ahí salíamos mucho en los programas de televisión. Con Paco Stanley. Con Paco Stanley, uff, te paso todo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Sí, realmente, sobre todo a mí, era una cosa que me honraba con su amistad. Y bueno, esto te da muchas desfecciones, si conoces a muchísima gente, que a través del tiempo, bueno, te das cuenta que no ha sido en vano, que la gente te conoce, que la gente... Y tú lo puedes usar también para el bien, como te estoy diciendo, para la música y sobre todo para los niños, para la escuela. Que haya voluntad política, por favor, que de veras que... Apoyos. Apoyo, porque no hay apoyo. La verdad, no es... Tengo que darle gracias a Dios todo lo que ha sucedido, pero si hubiera de veras más apoyo, otra cosa nos encantaría en México. Una pregunta, Muchís. Tú siempre has sido... Por lo que he visto, por lo que he estudiado, siempre te han identificado con la alegría. Tu música alegre, tu música festiva, tu música de relajamiento, tu música en acontecimientos en 15 años. O sea, no pueden faltar ustedes. Pero te pregunto... Sí. ¿Qué te ha generado una lágrima? ¿Qué te ha generado una lágrima? Tanto de tristeza como de alegría. Me imagino que ahorita que estás con los niños y apoyándolos, debe ser una alegría para ti... Bastante. ...inconesurable ver que sacas a alguien de la calle y lo pones a tocar. Pero te pregunto, en lo profesional, ¿dónde quedan las lágrimas? No, en lo familiar. ¿En lo familiar también? Realmente, en 79, murió un hermano mío. Era un dolor, de veras, sin errar... No pude narrarlo. Pensé que era el dolor más fuerte de mi vida. Pero hace poco que perdí a mi hija, ese ha sido el dolor más grande de mi vida. Una hija, un hijo. No hay comparación. Ahí sí ya me vine para abajo. Había que hacerle esfuerzo en mi familia, mi esposa, mis otros... Tengo más hijos. Pero ese fallecimiento de mi hija fue tremendo. Algo similar le pasó a mi hermano Armando, con una hija jovencita también. En un avión, un accidente también. Falleció. Entonces, no somos de la gente de que... Pero no puedo transmitir yo tristeza. Como tú bien lo dices, tengo que transmitir alegría. Y eso es lo que me ha dado mi posición. Eso me lo guardo muy profundamente. Tengo un dolor muy, muy grande. Igual mi hermano. Cada quien perdimos una hija y... Un accidente. Y ese sí es un dolor. Dicen que cuando pierdes una esposa, eres viudo. Cuando pierdes sus padres, eres huérfano. Pero cuando pierdes un hijo, no hay nombre. No hay nombre. ¿Qué? No. Es un dolor muy fuerte, muy grande y que hay que superarlo a través del tiempo por los demás seres tan queridos que te rodean. Y adelante. Entonces, bueno, pues estamos yendo adelante. Si me preguntaste eso, bueno, ya te lo contesté. No te preocupes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, señor. Pero al volver yo te pregunto. Sí, señor. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que tienen sueños? Para que luchen por sus sueños y lleguen a ser el gran músico que eres. Muchas gracias. El gran animador que eres y sobre todo la gran persona. No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Haztele.tv 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 Gracias por ver el video. Para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv 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 Regresamos, amigos, en tus propias palabras. La verdad, yo estoy contento por tenerte aquí. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Igualmente. Estoy feliz. Y te lo decía porque yo te admiro, los admiro. Crecí con ustedes siempre. Yo no recuerdo una tristeza que me hayan provocado sus canciones, ni algún momento melancólico que los haya vinculado con los yo. Y en ese sentido te pregunto, ¿hay jóvenes que nos están viendo, adolescentes, niños, que de alguna manera los conocen por referencias de sus papás? Ponen la música de sus papás y en las fiestas los bailan. A ellos que tienen interés en llegar a ser músicos, en llegar a meterse en este medio artístico, ¿qué les recomiendas? La preparación es muy, muy, muy importante la preparación porque de alguna manera eso es lo que te lleva a ser disciplinado, a tener pues alguna meta en la cual vas superando y te finges otra. Pero te comentaba en un principio la preparación, la educación es importante y la inclusión, la educación, la cultura y la música van de la mano. Vamos de la mano del turismo también. O sea, podemos hacer un convenio con el turismo para que la gente que viene acá pues se hagan las fiestas de camabal y toda esa onda. Vamos de la mano con todos. Pero volviendo a tu pregunta realmente a los jóvenes, es el estudio, la preparación y la constancia porque un órgano que no se usa se atrofia. Entonces tienes que estar duro, dale, dale, a la batería, a la guitarra, al piano, a la guitarra. En fin, todo eso es práctica, es disciplina y eso es lo que puedo aconsejar a la gente menuda. Y por eso tenemos las escuelas de música para encaminarlos y de ahí salen talentos. Hay mucho talento que he conocido, por ejemplo, que son burócratas que se casaron y que ellos hubieran querido. Pues todos tenemos, como decía la canción, tantito poetas locos, músicos, poetas y locos. Tenemos un poco cada uno. Entonces yo hubiera podido ser un buen artista, un buen cantante y eso, pero me casé temprano, tenía que buscar la papa y bueno, me puse a chambear y ya no me puede desenvolver como yo hubiese querido. Pero siempre hay el gusanito y gente que es ya mayor, incluso, pues ahí está el estudio de grabación. Y así hice yo también mis discos que a mí me gustan y le gustan a mi esposa. De salsa, de cosas que a mí realmente me gustan y lo hice para mis amigos. Entonces ahí están hechos tres discos, como solista, como Monchi. Y mi hermano Armando también ha grabado, con su hija, aparte de los Joao. Pero eso no se puede dejar, eso, la verdad, eso no lo puedes dejar. Siempre está latente y cuando vamos a tocar, mañana ensayamos, vamos a tocar este fin de semana también. Que ya es menos que antes, porque antes eras cuantitativo y ahora eres selectivo, porque ya no son 20 años después, 50. Un poquito más, 21. Exacto. Entonces realmente tienes que tener cuidado por tu salud y por todo. Pero seguimos, cuando nos juntamos, cuando ensayamos, cuando actuamos, cuando estamos juntos, es el mismo cassette, te regresa y los relajos, las bromas y todo. Muy bien, nos sentimos muy a la gas, muy bien. Perfecto. Yo te voy a hacer una pregunta que me obligan, así me obligan a hacerla aquí, pero refleja mucho de ustedes. Monchis, en tus propias palabras, ¿quién es Filemón Arcos, Monchis? Primero, claro, soy tu amigo, un servidor. Sin duda. Y que de alguna manera, pues, me ha dado tanto. Por cierto, te digo, no pagué la última letra, soy Monchis, no Monchis. Entonces la última letra, quítala. Ok, la quito, Monchis, al fin. Sí, ¿no? Pues es una satisfacción muy grande, porque como te decía en un principio, uno hace al nombre, no el nombre te hace a ti. Entonces, pues yo he tratado de ponerlo en alto y me da muchísimo gusto cuando a mis hijos, a mi esposa, le preguntaban desde hace tantos años, cuando éramos, pues, no llegábamos aquí. ¿Tu marido qué se dedica? Pues, no, pues, a la música. Así como que. Y ya a través del tiempo, ¿verdad? Hoy de los Joao, ¿cuál del? ¿Estás casada con los Joao? No, con uno de los Joao. Entonces, esas son las grandes satisfacciones de que tú te llevas siempre en tu corazón, en tu mente, de la gente que te ha, pues, de alguna manera reconocido el esfuerzo que de esto se trata. O sea, no todo es dulzura. Hay altibajos, hay cosas que de alguna manera, pues, vas aprendiendo a través del tiempo y que tienes que aprender de todo, mano. Entonces, y me acuerdo cuando precisamente participamos, había un festival Oti, no sé si recuerdas. Claro. Que ahorita están presentándose los ganadores de los Oti, bueno, los participantes de los Oti. Sí, son amigos míos. Casi todos. O Alberto. En fin. Cristal. Sí, Cristal. María. Bueno, varios. Sí. Entonces, Arianna. Tantos. En aquel entonces, pues, el mero, mero era Raúl Velasco. Y sabíamos porque nosotros palpábamos al público y decíamos, no queríamos entrar al concurso porque decía, bueno, lo que concurso es la canción. No el artista. Sin embargo, pues, tú eres ganador, eres perdedor y es el artista. La canción puede ser la ganadora o perdedora, pero es el artista. Entonces, no queríamos entrar al lote. Nos habló Raúl y nos dijo, necesitamos que vayan ustedes precisamente para que, pues, el teatro, o sea, siempre una garantía que estuvieran artistas conocidos o músicos para el programa. Entonces, dijimos que, pues, no teníamos canción. Entonces, no la consiguió la canción él. Entonces, nos invitó, nos dijo la canción. Dijimos, no, pues, ya le hicimos. Si nos está dando todo, nos está rojando que vayamos al Festival Oti, ya le hicimos. Pues, no, no le hicimos. ¿Y qué canción era? La Tierra y el Mar. Fernando Riva, que pasa es canción. Riva y Campos, el dúo. Sí, Campos, que eran cuñados. Y este, y ese día me acuerdo cuando concursamos, ganó Guadalupe Tribu, por mi ciudad. Fíjame, qué canción. Qué cancionón. Y nos íbamos a tocar anoche. Entonces, el público, ese es lo nuestro, la actuación, el público. Y te decía yo, sí influía mucho que la gente, por más que recalcaban que lo que valía era la canción, no, pues, el artista que perdía, perdía, era el perdedor. Pero esas experiencias las pasaron también. Y ahí te da la oportunidad de conocer a tantos, a gente que hasta la fecha están ahí. Igual, trabajando y cantando y ahora recordando aquellos tiempos y se han presentado por aquí y por allá. Y bueno, pues, tienen éxito porque el recuerdo es muy bonito. Monchi, la verdad estoy muy contento de que hayas estado aquí. Muchas gracias, Alejandro. Me siento bien, me siento contento y te reitero, me produce alegría pensar en el nombre de los Joao y te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de estar aquí, platicarnos y todo. Y yo nada más te diría una última pregunta. ¿Qué nos recomiendas a nosotros como medios alternativos de comunicación para llegar más a la gente y hacer más por la música con ustedes? Bueno, fue una pregunta muy bonita, muy difícil porque nosotros estamos, me desenvuelvo en este medio y sé perfectamente bien la importancia que se tiene tener un espacio como el que tienen ustedes y cómo van realmente superando todos esos detalles que ya hay gente muy importante aquí como Leal, María Elena. Y también me dijiste hace rato, Álvaro Carrillo, hay varios, muchos periodistas, etcétera. Entonces, como yo le denominé, Alejandro, a la escuela, vamos a echarle montón por la educación. Hay que echarle montón todos, hay que estar aquí, porque cuando yo empecé, hice el convenio con Canal 4 de Televisa, el patito feo, nadie quería ir al programa. Y ahora, ruegan por estar en el programa. Y te auguro que así como están manejando ustedes ahorita el canal aquí, van a llegar muy grande porque esos espacios son los que requerimos los artistas, la gente para poder proyectar al público lo que se está haciendo. Y esta labor que estás haciendo tú, Alejandro, pues es muy importante, cosa que te felicito y felicito a toda la gente del canal, porque poco a poquito, esto es de tiempo. Eso es de tiempo y te auguro que poco a poco la gente va a ir conociendo, porque cuando vas invitando a los artistas, pues yo voy a pasar la liga, y voy a decir, vean esta liga, yo salí acá. Y así todos los artistas que van viniendo, somos los promotores también de ustedes y ustedes de nosotros. Claro. Así que, dando y dando. Monchi, esta es tu casa. Alejandro, muchas gracias. Gracias, y felicidades a todos los que hacen posible este programa y este canal. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Astele.tv